En el año 2015, mes de mayo, me encuentro en una operación de venta en el par libra-dólar, el cual realicé justamente cuando llegaba cerca a estos niveles de acá, el precio estaba bajista y comenzó a llegar a este punto, cerca al rebote a 21, entonces metí la operación cerca al rebote y ya no esperé la vela japonesa, la entrada más óptima podríamos decir que es en este punto, en la vela envolvente, cuando se produce la vela japonesa, con estos pelos por encima y esperando a que avance. En este momento el precio está llevando alrededor de 70 puntos, en el rebote porque está bajista y podría estimar, porque estoy en estos puntos, que llegas a esta zona, buscando 200 pips. El precio está completamente bajista en gráfico diario y posiblemente siga bajando hasta el próximo punto de soporte. Entonces voy a estar esperando a ver el movimiento del par y a ver cómo reacciona en estos puntos importantes. Siempre operen con velas japonesas, en este momento se va a dar una noticia importante en la libra-dólar, en este punto de acá. Les comento que si desean abrirse una cuenta real con Instaforex, lo pueden hacer desde 100 dólares en adelante. Hay bonos de 100%, 250% y 55%. Si se abren una cuenta pueden pasar a mi chat privado de Forex en Facebook, donde coloco análisis, señales y recomendaciones de Forex. Igual si desean una asesoría privada de Forex, se le costó 500 dólares, son 12 plazos online. O en Starbucks, donde te enseño a crear el Forex en base a noticias fundamentales con velas japonesas. Bueno, les invito a visitar mi página de Facebook y vamos a ver el avance del par posteriormente. Gracias.